Es interesante, ¿no? Monsieur, innovación por Caroline García. Caroline García lleva cuarto, lleva semis y bueno, pues la seguimos, aunque solo sea finalista aquí el día. Cuarto, semis, final, pues nada, la siguiente ya se la lleva. Pues no está mal de altura, Caroline, ¿eh? No, 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 exacta, no es de 76. Muy buena altura para el tenis. Un pelín de decepción ahí, pero... Sobre todo porque ha sido un partido igualado, entonces al final, cuando lo has pedido cerca, cuando has visto que el partido está muy igualado y que se ha definido por detalles, pues duele más. Los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Serán en Roland Garros? ¿Serán en Tierra? Ya veremos. Y un momento, en Lyon, gran torneo en pista cubierta. Una gran ciudad deportivamente y culturalmente hablando y, pues, la verdad es que tienen una campeona en la que tomamos notas. La segunda, acompañada de M. Gaetan Muller. Gaetan Muller, uno de los que va a entregar el trofeo de campeona. La sensación inmobiliar Metropol de Lyon, 2023. Es su primer título en carrera, la americana Alicia Parks. Primer título en la carrera de Alicia Parks. Alicia va a comprar casa aquí también en Lyon, no lo sé en el futuro. Y triste, García, pero tenemos una gran campeona también. Un placer, como siempre, seguir el tenis femenino en Daphne. Sí, sí, tremenda la racha de esta chica. Hablábamos todos de Coco, oh, pues aparece Alicia. Sí, sí, americana. Y te acuerdas que nada más verla por primera vez me sorprendió porque dije, madre mía, me recuerda el físico de Serena Williams. Cuando Serena Williams también tenía esa edad. La jugadora alta, la jugadora fuerte. O sea que promete. Y luego encima lo que decíamos, que es tan completa que el autorrecursos, que promete muchísimo. Y además ha demostrado que sabe competir, ha demostrado que no se ha achicado ante la situación. Aunque teníamos dudas, no se mire ayer porque se iba muy fácil de partidos, desconcentraba rápidamente, pero hoy todo lo contrario. Así que estoy absolutamente intrigada y maravillada con esta jugadora por ver qué cosas se puede hacer en este 2023. Les trophées étant remis, maintenant à ces deux très belles finalistas, bien sûr, on va vouloir entendre justement ce qu'elles ont ressenti. On va faire le discours et ensuite une photo. Carro, je te laisse le micro.